Mundo Cargo RD y PM Electromueble Trae licuadora, mucha licuadora Javanisco, mucho jabalí Tostadora, mucha tostadora Comenta, da like que ya o lo sigue en la cuenta y ya Y puede ganar mucho premio de esto Llévate del negro Y hola, hola a todos, hola a todos Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal Mira, vamos a empezar y espero que Carlos me ponga este video O Manuel, por favor, este video me lo ponga en la pantalla Para que la gente lo vea Resulta ser Vamos a hacer análisis de algunas cosas que hemos visto Mira, en los Juegos Olímpicos Marini, XX Esa es la kisti de allá, ¿verdad? Que es femenina La kisti de allá La madre faltó otra es X No, XX es la LN No, no, no es que ella es triple X Es que XX es mi medio Pero así elba, Dios mío Es un encuentro Oye, es un encuentro que duró solamente 46 segundos La pelea terminó de manera bruta Cuando Karine y la italiana La mujer, mujer La mujer, mujer La mujer con burla Después de recibir un derecho Un open cule, Dios Tú no has visto de la gallera Que el gallo que más rápido gana le da Me duele muchísimo Y dijo, no es susto Que ella nunca en su vida había recibido golpes tan fuertes Dijo la... Atención, Manuel En la edición Tú puedes ponerla Nada más le falta la camilla Ella está derrotada entera Pero ese pleito no sale Ese pleito no sale Mira la foto de la mujer que estaba peleando Esa fue la que dijo Pero es que, mira Con menos fibra que es Si es, si es X, Y Ese pleito no sale con la X, X X, Y, S, X, 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 X Tú no viste esos brazos A Maiteison lo llamaron para pelear con ese Y yo Todavía lo ando buscando, Maiteison ¿Ese pleito no sale? Pero que estaba disfrazado Y la tipa no sabía que era un hombre Y entonces por eso podía pelear Yo lo he quedado Ella lo más guapo eres tú Es un hombre con el brazo así Es que ese pleito no sale Le di un hombre con una mujer ¡Ese pleito no sale! Ahí no sale un fallo ¿Tú sabes cuál fallo? que ser un hombre que la fiscalía no existe ahí ese tipo se la le quitó contigo no porque existe un cu**o eso era legal vamos a un contexto legal antes de dar su opinión en las olimpiadas los Juegos Olímpicos que son ahora en París, Francia usted cae en un grupo cae en el grupo C en ese grupo está Cuba Jamaica, Venezuela y la vaina y Italia cayó ese país en el grupo que estaba la italiana, hacen un sordeo y te toca a ti pelea por ejemplo en la primera fase en la primera pelea con fulana de Italia y te dicen, ella estaba anotada porque ella en su país es legal que las personas así participen en juegos de mujeres o sea en Juego Olímpico era un femenino entonces que pasa, perdón ella había ganado porque ella se ha enfrentado a mujeres nada más y le ha dado a todo el mundo que se ha enfrentado lo que pasa es que la mujer si ese ese va a ser campeón mundial porque él siempre va a ganar porque es que el pleito entre un hombre y una mujer no sale es europeo con la mente abierta que no, que igualdad de género igualdad de género así es aquí el otro día vi yo que la mami yola atrás de la como se llama la morenita que trabaja con Luis este traje esta parándula para acá mi mami mami mierda y todo el mundo estamos hablando de la olimpiada y de vaina para arrelía la mami yola detrás de la pira el otro día si la pira te agarra con esos brazos con esos brazos la pira es un hombre colina lo que yo estoy hablando mi amor con el tema no, no olvidate de eso esto no es farándula atención yo lo que sé yo lo que sé una mujer no sale una mujer no sale peleando a los puños con un hombre eso es lo que yo sé claro que sí no sale pero según eso nada más se ha visto tú sabes de nada más hábito eso que una mujer le gana a un hombre en la película catalella ay sí sí esa es la única que le da a los hombres la colombiana si usted agarra ese carajito usted lo desfifarra y antes de seguir porque uno tiene caja alex diamond joyero número uno en estados unidos con seis sucursales y con el oro más barato en estados unidos completo ahora mismo lo tiene alex 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 diamond alex diamond el joyero de tu joyero no claro que sí porque yo no le voy a poner la mano a ella mire ese cuerpo suyo alante del de él no no es que no no ella lo desfifarra en este país pero en ese país cuando yo no de golpe es que se está hablando de pleito de puño y de golpe yo no me voy a echar con ninguno por más flaquito que sea porque ya se vale güey es que hay flaquito ahora cuánto estaban las edades en 46 segundos si tú lo ves los 46 segundos yo lo vi si tú lo ves los 46 segundos es un solo golpe que yo lo vi fueron como tres golpes además pero el único que fue ella ella levantó la mano en uno están ahí haciendo sombra sacas en sombra y le den primero con la izquierda tú dame ese golpe sencillo sencillo la caleta ella paró a pelar paró a pelar y fue donde y fue donde 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 los árbitros donde no donde su esquina donde el herrador y el herrador y el herrador y el herrador y que me duele el mucchini me duele el mucchini me duele el mucchini me duele el mucchini y le arregló la vaina y habló con él y le dijo algo y le dijo algo y le dijo algo y le dijo algo cuando volvió que él hizo así este tipo con ese mollero vamos el sonido tuyo toki toki cuando le dio el segundo paró la pelea así mira y le dijo hasta ahí llegué claro está bueno ¿cuántos cuantos diabos le echaron? setenta 72 cuantos diabos todavía está viendo estrellitas arriba pero óyeme esto si te gusta lo que tú estás viendo aquí dale like que no te cuesta nada dale like dale like 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 para seguir creciendo con el contenido bendiciones a todos como allá son muy liberales y que hubo la de género y vaina allá tú aunque haya nacido hombre si tú te sientes un gato tú eres un gato tú puedes maullar normal para él para él para hacerse el cuento un travesti con una mujer lo dejaron pero pero tú sabes que hombre es hombre un trajero yo no sé cómo llamas a vaina yo lo conozco mucho el la pelea duró 46 segundos cuando el XY agarró a la mujer o sea a la mujer al hombre que le dio nada más le duró 46 segundos salió pan la careta dio vuelta venía en el espacio en una dio oye que es el sonido en una le dio la segunda trompada que fue en el minuto 46 ese sonido solo no como solo el sonido ella cayó y le petó que me avisa una hora una pregunta esa trompada cuántos días le dure la cabeza el cerebro moviendo tiene que preguntarle tiene que preguntarle eso a Miguel Montilla 1993 doctor ¿te acuerdas? Miguel Montilla y Pambele iban a pelear eso fue una pelea del siglo cada dos segundos pasaban eso en el canal 9 él dando trompada un zampada ¿cómo te sientes campeón? me siento en perfectas condiciones ¿en qué tupo que lo tumbo? creo que no me dura el 2 y le daba unos zampadas de 200 libras que lo doblaba entonces ella fue a llevarlo para la pelea para Panamá estaba eso Jacobo Mahlute era presidente se llevó la flotilla fletó un avión y cuando llegaron allá ese tipo puso la capa oye que se puso de capa la bandera de la República Dominicana brincó la quinta cuerda y todo el mundo y el tipo anunciando ¿cómo que usted dice Miguel Montilla oye ese tipo brincó y cuando cayó se jicó dio tres trompadas el público dominicano se paró y Jacobo Mahlute fumando cillerillo dije y Jacobo Mahlute se arrilló y se arrilló ese bobo y dice el tipo pesando 195 libras de la República Dominicana Miguel Montilla y brincó cuando llamaba Pam Belén de la República de Panamá pesando 175 libras ¿qué? Pam Belén él subió era tan grande él subió subió y cuando Miguel Montilla lo vio loco qué vergüenza pasó a Jacobo Miguel Pam Belén le piso los dos pies y nada más se oía ¡pam! el tipo decía otra trompaña rostro del dominicano ahora lo cogió por la zona espática y a Jacobo no se va a montar en el avión le dieron golpe la salsa también se pasó con un tipo que no sabía bolsear el tipo ¿qué fue lo que te pasó con el tipo? no, no yo pertenecía a una banda que se llamaban los toros que se volvieron vagas en la victoria yo era de los cabecillas ¿me entiendes? el tipo estaba un colmado el tipo me pisa digo manito me está pisando mañana pone ¿qué me dijo? me dijo gallina entré a trompa automático yo me tomaba mi mano ¿tú eras guapo salso? erró 33 le díamos para afuera el tipo de campeón de peso western de buceo ¿y tú lo desafiaste? no, yo no sabía nada yo estoy perdido en el espacio 38 trompa en el mismo ojo yo nomás me acuerdo que me cuadré cuando le tiré yo oí que me hizo por ahí y yo pensé pero él no sabe pelear en ese ojo y en la boca en ese ojo y en la boca y los tipos ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡es tuyo! y yo con la cara con un pibu te estoy contando los 30 que yo ¿quiere que te cuente vos? no, no, no para cerrar espérate para cerrar oye güey ¿creen ustedes que debería seguir siendo así? que los juegos los deportes algunas disciplinas como por ejemplo es hay natación hay ciclismo que tienen mujeres participando con hombres ¿ustedes están de acuerdo? bueno en otras disciplinas que no sean tan agresivas pues yo entiendo que sí que puede competir y cuando la mujer la bimba al hombre no es agresivo déjame déjame dar mi opinión mi amor pero es que hay que uno se la puede desquitar es verdad es que uno se la puede desquitar que no pueda porque la mía va con esa pero aguanta tú vas a tener tu tiempo ya lo sabe madre dominicana un abusador del género ya sé exacto yo le di ahorita me di cuenta lo doy con ese video más una que son dos años así es que uno se la puede desquitar porque todos los pecos son los que ustedes le han dado no pero que todo eso está bien ay nosotros ustedes no no es que una galletica de una mujer no sabía nada y la de nosotros ustedes la de un hombre como quiera sabe y antes de seguir con la próxima pregunta recuerda que mundo cargo rd lo que tú compres por internet te llega más rápido más fácil y más barato gracias a nuestra gente de mundo cargo rd mundo cargo que ya está en todo el país donde sea que tú pides ahí hay una sucursal de mundo cargo que te va a llegar tu paquete lo que tú compres por internet ese paquete ese paquete te va a llegar rápido barato y fácil gracias a nuestra gente mundo cargo rd te cuidan tu paquete compra por internet y te llego mundo cargo rd entonces vamos cielo a fluya yo entiendo que en otras disciplinas deportivas el hombre puede competir con la mujer en cual ay dios mio en natación en ciclismo pero natación es peor porque uno la ahoga ah pero tú lo que eres un asesino no pero ahí es peor porque lo que ella hace su caravana bien en corriendo ni corriendo ni en bicicleta yo no voy de acuerdo corriendo no le meten podemos competir porque vemos hay mujeres hay una mujer que en pesa le gana a los hombres tampoco tampoco calcula tú calcula los kilos que levanta cada uno calcula pero no es que le ganemos no es que le ganemos que podemos competir pero en esa de boxeo de knockout y de darle trompa a una mujer no ahí sale agresión hay en una que pueden competir no ahí no en cual en cual la medalla yo creo que han venido aquí son de hembra y te digo en cual son hembra compitiendo con hembra claro claro pero tú sabes por qué estamos hablando así porque aquí no hay un gay ellos también tienen derecho espérate tú sabes en cual y yo tengo muchos amigos gays y tengo que defenderlos porque ese muchacho somos compañeros de trabajo y nos juntamos acá atrás tú sabes en cual el que yo soy gay tú eres gay no pero lo que le digo es que hay mucha gente que dicen nosotras tenemos de hembra porque no se sienten hembra antes yo pensaba que la hormona era las mujeres que estaban dañando pero ya veo que los hombres también no tienen derecho los homosexuales que se sienten mujer hay homosexuales más mujeres que ustedes diablo ellos hay en una sola cosa que la mujer la india le robó los códigos para la india diablo trajiste a la india la está copiando a ti debería darte vergüenza porque que te estén que que te estén que comparando con una hembra eso no importa porque tu privadica es machito y cosas déjame hablar así habla tontón habla es la chuleta y yo no privo tú quieres probar no no ay 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 déjeme decir mi opinión no estoy en eso que usted prive en santa pero no sabemos soy una santa una santa comprobado cuidado de tres años para acá tengo un récord limpio sin pelea sin jugada en los públicos ya lo he escondido malo lo he escondido estoy con mi dios eso no más déjame hablar en lo que pueden y hablo nomás doctor haz la pregunta de nuevo doctor yo no voy a hablar entonces que doctor haga la pregunta para que tú la digas yo sé cuál es mi opinión pero emprésate hace por favor no me hagas la madre es la única competencia que una mujer le gana al hombre según tú no al hombre a los hombres a todo el hombre que venga es sexualmente que nosotros no podemos con 10 mujeres pero una mujer puede con 30 hombres y no mata todo es mentira eso no sé no usted no sabe usted no sabe gracias pucha licuadora